acá la tengo voy a colocar por acá entonces les voy a mostrar esta es la página que estamos utilizando, la que tenemos de referencia, miren acá como está estructurada, quiero que la vean para que vean como la creamos en este momento en Chita miren los diferentes elementos que hay y que literal todo esto lo podemos hacer en nuestro constructor de Builder Hola Rubén Santiago contigo, mira soy partner certificado, embajador y ex director de marketing de Builder Qué bueno que estás acá, mira Sergio y su equipo tiene un súper entrenamiento para ti pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber, primero que todo en los enlaces que están allá abajo, tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti, no tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada solo dale click y baja tu copia este es como crear una agencia digital en Builder en menos de 30 días utilizando las estrategias también tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales lo que son directos nuestros tienen acceso gratis, pero si no tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender cómo tener una presencia digital desde cero, ¿ok? cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer cómo darles precio y escalar tu negocio completamente es un entrenamiento completo pero ahora te dejo con Sergio pero antes de ir allá, quiero que hagamos un favor dale ahí a suscribir, al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos en cuanto los subamos YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder nos vemos más adelante chao aquí nuestro elemento acá tenemos un formulario de captura para suscribirse al blog del sitio como tal acá tenemos diferentes imágenes con diferentes efectos al momento de verlos y acá tenemos otros elementos vamos a ver, voy a actualizarla acá para que ustedes vean acá tiene estos contadores en las imágenes y acá tenemos imagen el texto el equipo como tal que también tiene un efecto al momento de pasar el mouse sobre cada uno de ellos el tema de las marcas con las que se trabajan que tiene un leve efecto también y acá pues ya este es el tema del blog y listo acá con esto finalizamos entonces les voy a mostrar acá tenemos el pie de página y el menú que están viendo acá este elemento del menú y el pie de página no lo hemos hecho eso sí lo vamos a hacer acá en vivo para que ustedes vean cómo se hace el proceso aquí les estoy mostrando ahora el sitio ya creado como tal en Chita donde acá van a ver los diferentes elementos hasta aquí fue que llegamos a la clase pasada donde pudimos ver cómo hacer la creación de estos elementos con la opción de Uber que ahora tiene también nuestro constructor acá miren el elemento también estas partes son importantes que empiecen a ver que todo este tipo de elementos se pueden crear como tal y en esta parte de efectos les vamos a dar también otros tips de cómo verlos también en la parte móvil y lo que les mencionaba si se dan cuenta ahora vamos a ver que en cada panel tiene como un subtítulo el título y tiene un pequeño texto que toda esta pequeña estructura se repite en cada panel ¿listo? entonces si se dan cuenta acá se repite ahora miren el efecto que les mencionaba hace un momento en la página acá lo podemos hacer también les voy a mostrar cómo se hace también en Chita esta parte del contador voy a actualizarla acá también para que ustedes visualicen ahora no me no me quiere saber usted ahora me está haciendo quearme pero bueno ya se los voy a mostrar en un momentico para que vean que también este efecto de contadores se puede ver cómo se ve la división del panel con una imagen que está en la mitad de los dos paneles y cómo se hace este texto acá solamente coloqué el caso de dos personajes del equipo para que vean cómo se hace este efecto y acá tenemos el tema de las marcas para que puedan visualizar ¿listo? entonces acá ya terminamos acá viene la parte del blog pero en este caso tendríamos que crear los artículos directamente desde el blog que es algo que todavía no hemos hecho porque eso lo queremos mostrar más adelante para que ustedes sepan cómo funciona el blog de Chita y acá tenemos este panel final donde acá tiene un llamado a la acción para hacer un contacto donde vamos a ver un formulario en el caso de esta página si yo le doy clic a contactar ellos me van a mandar a una página nueva donde van a tener el formulario en el caso de nosotros lo que queremos hacer es que esta me vaya a abrir un pop-up donde vamos a tener ese formulario de contacto que lo vamos a hacer también acá en vivo entonces vámonos ahora ya al editor de Chita para que empecemos a ver en detalle cada una de las cosas que hicimos como tal lo primero esto ya lo vimos la clase pasada las personas de pronto que hasta ahora están ingresando y se perdieron de lo que vimos la clase anterior de ver estas bases para poder empezar a construir nuestro sitio y ya saben que pueden ingresar a BuilderLabs donde van a encontrar todas las clases de los diferentes entrenamientos aquí nos quedamos la clase pasada y aquí a partir de acá ya fue la creación que se hizo lo que hicimos acá simplemente fue empezar a replicar este tipo de elementos que ya estaban hechos en el panel anterior lo que único que hicimos acá simplemente fue duplicar estos elementos con esta opción de clonar elemento y él me crea la copia acá encima y yo simplemente lo que hice fue arrastrar estos elementos arrastrarlos al panel que voy a utilizar vamos a ver acá le estoy dando en clonar y acá acá me sale simplemente lo que yo hago es arrastrarlo al panel que yo quiero llevar y ahí me lo va a crear en este caso era solamente para mostrarles pero aquí ya lo tenemos listo para que se den cuenta que solamente empecé a duplicar estos elementos y empecé a utilizarlos cambié los colores y eso es todo ¿vale? aquí lo que hice en este caso recuerden que para que la versión móvil sea más fácil de modificarla la idea es que ubiquemos en diferentes cajas los diferentes elementos si vamos a tener textos e imágenes agrupemos en una caja todos los textos que tengamos y en otra vamos a tener el tema de las imágenes aquí en esta caja tengo todos estos textos con el botón y al lado tenemos otra caja donde vamos a tener en este caso tenemos dos imágenes y una caja que es este efecto que tenemos acá vamos a ver acá es esta que tenemos acá acá hay dos opciones para hacer este este efecto la primera la primera como lo están viendo en Chita lo podemos hacer imagen con imagen simplemente colocamos una imagen al fondo duplicamos esta imagen le cambiamos a la figura que queremos utilizar la colocamos encima y adicionalmente insertamos también arrastramos una caja que es las cajas que normalmente encontramos pero en este caso ¿qué hice? simplemente que el borde si ustedes recuerdan la clase anterior cuando yo arrastro una caja normalmente me sale con un borde morado delgado aquí en borde lo que hice fue cambiarlo a un tamaño 10 y a los colores que está manejando como tal este sitio y lo coloqué encima y acá estamos generando el mismo efecto que se ve como tal en la versión original ahora otras personas pueden decir dime espérame mira este ejercicio lo hicimos de esta manera para que ustedes se dieran cuenta que se puede crear directamente desde Chita pero realmente lo que se debe hacer o lo que lo recomendable es crear este diseño de estas dos fotos y el cuadro en Canva podría ser donde creemos la imagen completa de esa manera vamos a tener no vamos a tener ningún problema cuando esta imagen se vaya a ver en versión móvil ¿por qué? porque recuerden que aquí estamos manejando dos imágenes y una caja que es ese marquito rojo son tres elementos totalmente diferentes que no se pueden fusionar dentro de Chita para que en la versión móvil se vea tal cual como se ve en la versión escritorio ¿qué va a pasar en la versión móvil? que me va a mostrar una imagen arriba una imagen en el medio y la caja del cuadrito rojo me la va a mostrar abajo entonces en este momento después de haber hecho este diseño así porque a veces comenzamos un diseño y solamente estamos concentrados en el tema del diseño y no caemos en cuenta de que ciertas cosas debemos hacerlas en una aplicación de edición de imágenes entonces lo que lo que podrían llegar a hacer en este momento para no volver a empezar a hacer todo el diseño afuera es hacerle un screenshot o un o tomar esa captura de pantalla de esa foto en la versión escritorio ustedes la traen nuevamente y la insertan dentro de ese panel pero lo que van a hacer es que en la versión escritorio ocultan esa imagen de esa captura de pantalla y en la versión móvil hacen el contrario lo que van a ocultar son esas fotos el marco y van a dejar visible esa imagen que se tomó de la captura de la pantalla y se va a ver perfecto vale acaba de hacer ese screenshot ahora lo que va a hacer es insertar una imagen con ese screenshot en el mismo panel ya les voy a mostrar me perdonan que se me demore pero es que cuando comparto pantalla por zoom tiende a demorarse un poco más entonces vamos a hacer lo que dijo Sergio en este caso miren que lo que voy a hacer es voy a duplicar un elemento que ya tengo ya no empiezo a traer nuevos elementos sino duplico los que ya tengo para que sea mucho más ágil el proceso voy a duplicar y simplemente editamos el elemento en configuraciones y voy a cargar la imagen que subí que acabo de capturar como dice Sergio digamos en este caso como hay buena resolución vamos a traerla de acá pero de igual forma ustedes podrían crearla perfectamente en Canva descargarla y cargarla directamente aquí la tenemos la voy a guardar y listo acá ya me quedó la imagen la voy a colocar dentro de incluso dentro de esta caja también pero lo que vamos a hacer es que la vamos a ocultar en la versión escritorio porque no quiero que me salga y ahora vamos a regresar a la versión móvil y en la versión móvil como nos decía Sergio lo que hacemos es que ocultamos estos elementos de estas dos cajas de esta caja y de estas dos imágenes vamos a entrar acá y miren entonces estos acá se me dividieron en tres elementos voy a ocultarlos porque en la versión móvil no quiero que salgan y y listo y acá tenemos la captura que ocultamos en el escritorio pero en la versión móvil si queremos que salga listo para que lo tengan presente ese es un consejito ahí adicional que pueden practicar en cualquier momento cuando ustedes hacen esas capturas de pantalla en su computador portátil la resolución es bastante buena porque las pantallas de hoy en día tienen muy buena resolución entonces no les detemos y sin embargo cuando la capturan la imagen la mayoría de las veces es bastante bajita en peso entonces no les dé miedo hacer este 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 proceso porque realmente las imágenes que se ponen son bastante buenas exactamente ahora ahora que si de pronto las personas que todavía de pronto no conocen bien la herramienta dicen bueno y qué pasa con esas imágenes dónde quedan si yo me equivoqué y oculté la que no era cómo la regreso simplemente ustedes van a encontrar acá en la parte superior este ojito donde ustedes le dan clic y van a ver los elementos que se han ocultado en este caso esta es la imagen que yo acabo de ocultar en la versión escritorio y en el caso de la versión móvil me va a mostrar los elementos que he ocultado en la versión móvil y simplemente si ustedes le dan clic al ojo automáticamente vuelve a reactivarse ese elemento oculto eso en cuanto a este efecto que vemos acá ahora vamos a seguir bajando lo que yo les mencionaba acá ya empezamos a encontrar una estructura del título del subtítulo título y texto simplemente lo que ya hacemos es que generamos una caja con esos elementos y la fui duplicando una y otra vez en todos los paneles porque todos venían trabajando la misma estructura recuerden de ahí la importancia de que hagan todos estos ajustes iniciales de los estilos de letra o tipografía desde la A para que de esta forma todo lo hagan desde acá y se cambie al tiempo y ustedes no estén sufriendo cambiando texto por texto en cada panel ahora en esta parte si se dan cuenta tenemos este panel esta imagen y esta imagen está dividida o está en la mitad de dos paneles como logramos hacer este efecto simplemente lo que hacemos es que el panel la imagen como tal en este caso debe estar en el segundo panel porque miren que pasa si yo digamos lo muevo al panel de arriba se me va a ocultar la parte de abajo lo que yo hago es que lo muevo al panel de abajo y simplemente voy a ubicarlo siempre que se mantenga iluminando el panel inferior para saber que no se me vaya a perder ¿qué hicimos acá? en este caso podríamos haber insertado una imagen y haber agregado estos elementos que ven acá pero ¿qué pasa? que en la versión móvil si lo hubiéramos hecho de esta forma se me hubiera dividido la imagen y debajo me hubiera quedado el botón y debajo me hubiera quedado el texto como queríamos que se mantuviera la misma la misma imagen o como se ve en el sitio original lo que hicimos fue insertar una caja porque a las cajas también aparte de darle un color o un borde le podemos cambiar y colocarle una imagen de fondo entonces esto fue lo que hicimos en la caja aquí en la parte de configuración del fondo establecimos la imagen para esa caja y dentro de esa caja pues agregamos estos elementos que en este caso incluimos un botón para que la gente le dé play y vaya a ver el video pero miren que en este caso el botón no lleva ningún texto le dimos la forma cuadrada porque permite ajustarla como nosotros queramos tenerla y en la parte donde dice colores generales establecemos el color pero donde dice título vamos a ver acá en título si se dan cuenta no tengo ningún texto lo borré por completo pero si le agregué como tal un icono buscamos el icono de play y ahí lo agregó ahí lo tenemos listo le subimos el tamaño para que se viera grande si se dan cuenta acá yo lo puedo bajar o le puedo subir el tamaño vamos a subirlo en este caso y ahí ya tenemos nuestro botón para que la gente le dé play y pueda ver el video y debajo colocamos el texto de esta forma en la versión móvil se nos va a mantener que el botón y el texto se vean dentro de la imagen ahora ¿qué otros elementos encontramos acá? ¿cómo hicimos para tener este efecto? muchas personas dicen ¿yo cómo hago para tener un formulario de forma horizontal? porque siempre los vemos de forma vertical ¿cómo lo podemos hacer? primero recuerden que lo que deben hacer es crear la lista en mailing box para poder hacer la conexión aquí con este formulario una vez que ya creamos esa lista venimos acá a la opción de buscamos la de formulario de email marketing lo arrastramos y lo soltamos y en este caso acá la tengo con esta esperen que no veo listo y miren que él siempre me lo arroja de forma vertical ¿cómo podemos hacer para convertirlo de forma horizontal? le vamos a dar clic en editar elemento y en configuraciones generales van a encontrar esta casilla de formulario horizontal simplemente le vamos a dar clic y automáticamente ahí ya lo tenemos listo y lo único que deben hacer es empezar a jugar con los diferentes elementos si se dan cuenta aquí él me lo arroja vamos a ver acá que me seleccione acá me arroja el botón un poco más ancho simplemente empezamos a jugar con estos elementos como lo es la parte de tamaño en tamaño podemos definir el ancho del botón en este caso lo podemos reducir para que se iguale perdón el ancho no la altura la altura para que se iguale al tamaño del campo o lo que pueden hacer también es que en el estilo del campo en la parte inferior altura del campo ustedes van a poder también subirle el tamaño para que se iguale el botón de cualquiera de las dos formas lo pueden hacer y acá en la parte inferior van a poder definir el color del fondo que quieren que tenga como estamos manejando un fondo blanco pues la idea es que resalte que ese es el formulario para que coloquen ahí entonces simplemente ajustamos el color y eso es lo que hacemos y la parte del color del botón y el texto se manejan de igual forma como lo hemos venido haciendo en el tema de colores generales y en la parte de título aquí hacen esta configuración vamos a eliminar en este caso este objeto ya saben cómo lo pueden hacer para que se vea de igual forma bajemos al siguiente panel en el siguiente panel vamos a encontrar ya esta parte lo que es las imágenes para que se vean con ese efecto aquí lo que hicimos en este caso fue crear tres solamente y nuevamente utilizamos el elemento de hoover que son las cajas que tiene la opción de colocar una imagen por un lado y cuando yo pongo el mouse encima se vea otra ¿cómo hicimos este efecto? vamos a vamos acá a colocar uno nuevo voy a duplicar en este caso creo que ahí hay vamos a tenemos más imágenes voy a ampliarlo acá para que ustedes vean cómo se hace porque incluso la semana pasada yo les mostré haciéndole captura en negro y les mostré e hicimos también perdón captura en rosado cuando colocábamos el mouse encima en este caso les voy a mostrar cómo lo podemos hacer directamente en Chita este efecto como ya saben ya tenemos el esquema el tamaño que se va a manejar simplemente voy a duplicar el elemento vamos a esperar acá que me haga esta clonación estoy viendo en Facebook nos están preguntando cómo se llama esa tipografía que usaste en el título y en el subtítulo ya te voy a decir es Barlow vamos a colocarla acá la confirmo ah no no es Barlow es Oswald Oswald esa es la que estamos utilizando tanto la regular la vol y la el light también la estamos utilizando esas tres de esta fuente la que estamos utilizando yo sin embargo acabo de compartir ahí el enlace de la extensión de Fontanelo que con esta extensión ellos pueden perfectamente conocer cuál es el tipo de letra tamaño color de que se está manejando dentro de un sitio web en Chrome ok aquí digamos qué me pasó dupliqué fue la caja donde están los tres elementos y se me fueron todos para que se den cuenta también nos puede pasar a todos vamos a esperar acá listo acá tenemos el elemento y lo que hacemos es en la caja y en la parte que dice normal vamos a darle clic en editar elemento y acá nos va a mostrar en configuración de imagen cuál es la imagen que vamos a utilizar en este caso voy a cambiarla voy a irme a mi carpeta donde tenemos todo el material y voy a buscar una nueva imagen a ver si tengo otra por acá esta voy a darle clic la voy a seleccionar y acá la tenemos ahí no puedo dar una cámara que tengo acá me da listo la vamos a guardar y ahí la tenemos ahora cómo hacemos este efecto nuevamente ahora me voy a ir a la parte de edición de acción Uber acá voy a darle clic en editar imagen y voy a irme a la opción de configuraciones generales voy a darle clic en cambiar imagen y me voy a ir a la carpeta para ubicar esa imagen que hemos traído inicialmente que es esta pero aquí lo que vamos a hacer es que en lugar de seleccionarla vamos a darle clic en este ícono de imagen y él nos va a llevar como un editor acá lo que hacemos en este caso es que vamos a generar una opción de filtro y acá donde dice tinte vamos a darle clic si yo le doy seleccione esta cancilla me la va a tinturar con ese color en este caso vamos acá a buscar permítanme corro por acá este panel listo voy a buscar estos son los colores que habíamos sacado la semana pasada de la paleta de colores que se está manejando le damos clic aquí vamos a borrar este color pegamos el que necesitamos y acá tenemos ya la imagen le damos guardar y automáticamente la vamos a tener ya en chita para poderla utilizar le damos cancelar y mirenla acá ya la tenemos la selecciono y le doy en guardar y acá ya tenemos cómo se va a visualizar cambiamos los textos y eso es todo acá ya tenemos la imagen en la parte vamos a darle clic acá tenemos la imagen como tal para la parte frontal y también para la parte cuando le doy paso el mouse por encima de esta forma voy a voy a dejarlo por acá listo voy a bajar un poco el menú el panel perdón y la caja ahora ¿qué otro elemento? acá como se dieron cuenta ellos tienen es un tema de contador vale señor ya que que mostraste el tema de las cajas hover déjame y muestro de una vez las cosas que se pueden hacer con este tipo de caja déjame compartir la pantalla un segundo listo y se van a dar cuenta aquí ya pueden ver mi pantalla creo que sí sí señor mire por lo menos cómo está dividido esta página que se hizo para mostrar este efecto de las cajas hover este es el modelo original de un formulario que ustedes pueden sacar de las plantillas que tenemos dentro de chita pero aquí más abajo modificamos esto usando hicimos un ejemplo usando las cajas hover por lo menos estamos colocando la misma imagen pero cuando pongo el mouse encima me aparece el formulario y yo puedo llenar los datos del formulario dentro de este caja hover esa es una una funcionalidad aquí hay otro ejemplo para mostrar un video aquí se hicieron tres tipos de ejemplos incluso ustedes ponen en el segundo en la segunda colocar botones con llamadas a la acción aquí nos reemplaza tal cual la imagen por el video y aquí es como si hiciéramos una volteada de una hoja para mostrar cualquier tipo de información es un efecto súper súper chévere realmente me encantó esa nueva funcionalidad que hicieron ahí en Chita les quería mostrar eso para que se den cuenta cuál es el alcance realmente que podemos tener con estas nuevas cajitas hover dentro de Chita así es súper hay mucho por hacer a mí la verdad esa función me encantó y tiene 10 tipos de efecto y cada tipo de efecto tiene como 4 opciones para poder utilizarlas así que ahí tienen para que se diviertan y hagan pruebas tienen diferentes efectos ustedes pueden configurar de dónde quieren que salga movimiento de la izquierda de la derecha de arriba abajo cómo quieren que se muestre la transición creo que hay como 11 tipos de efectos creo sí algo así ahora estaba viendo que Jorge nos estaba preguntando que si la teníamos publicada la web de ejemplo para que la compartiéramos Sergio si quieres más desde el par aquí él acaba de compartir en el chat de Zoom para poderla compartir también en Facebook para que ellos vean cómo se ve directamente en Chita y vamos a seguir aquí la verdad estamos mostrando los efectos de acuerdo a la página que tenemos pero ya saben la creatividad no tiene límites ahora veníamos acá a mostrar esta parte que viene con contadores cómo hacemos esto directamente en Chita aquí lo que hicimos fue creamos una caja nuevamente esta es una caja donde incluimos cuatro cajas ¿por qué? porque cada caja va a tener un elemento de un número y un texto nuevamente esto se hace para que la versión móvil sea mucho más fácil de organizar y de pronto no que me vayan a salir todos los números seguidos y todos los textos seguidos sino que se entienda que va un número va acompañado de su texto por eso los dividimos siempre en cajas y de esta forma vamos a tener un orden y mucho más fácil al momento de editar la versión móvil ¿qué hicimos acá? este número ¿cómo lo sacamos? resulta que acá también vamos a encontrar dentro de Chita la opción de elementos animados que es esta que vemos acá y se dan cuenta acá tenemos estos tres diseños y ustedes dirán pero bueno ¿y esa de dónde? si ninguna está que solamente sea el número simplemente tomé esta circular y a la circular lo que hice fue que acá en la parte del editar el elemento me fui a colores generales y en este caso el color del fondo lo que hice fue que lo volví transparente ¿listo? y tenemos ahora acá el color cuando pongo el mouse encima también quiero que se vea transparente de esta forma ya quedamos para que solamente se vea el número ¿qué nos queda acá? acá nos queda vamos acá a comenzar ¿qué nos queda acá? en esta parte de contador de texto es donde vamos a colocar desde dónde inicia y hasta qué número en este caso asignamos los números y colocamos en cuánto tiempo quieren que llegue acá ya si en dos segundos en cinco segundos ustedes acá lo establecen y van a definir también el estilo de fuente y van a definir el tamaño y el color que quieren que tenga ¿listo? para que ya sepan cómo se hizo acá van a ver que todos tienen el mismo efecto contador ¿qué hicimos en este caso? nuevamente la idea es que no nos pongamos a hacer uno por uno sino que si ya tenemos el primero con esa estructura definida no tenemos que volver a hacer el mismo proceso sino que simplemente le voy a dar a duplicar a esta caja que ya me trae los dos elementos y los vamos ubicando dentro de la caja general ¿listo? y de esta forma vamos a ir ahorrando muchísimo más el tiempo de trabajo en el sitio aquí en este caso lo que hicimos fue asignarle un fondo a este panel de las imágenes que ya habíamos descargado previamente entonces en este caso configuraciones del fondo ya no llevaba un color fijo sino acá lo que hicimos fue cargar la imagen que ya habíamos subido anteriormente ¿qué vemos acá? en este caso nuevamente tenemos una imagen que está en medio de los dos paneles ya saben que la imagen tiene que estar sobrepuesta es en el segundo panel o en el panel de la parte inferior para que no se vaya a quedar cortado siempre tienen que verificar esto si se dan cuenta se está alumbrando esta parte que quiere decir que está en el segundo panel para que lo tengan presente ahora ¿qué más vemos acá? ¿cómo hicimos este corte? este corte lo hicimos simplemente añadiendo una caja y a esta caja que colocamos acá le dimos un color blanco para que haga el corte donde no se ve este personaje y colocamos los textos nuevamente lo que hicimos fue duplicar y copiamos y pegamos los textos de un sitio al otro y ya y agregamos el botón como tal que lo que hicimos fue nos trajimos el botón inicial del primer panel y lo duplicamos y lo trajimos acá y le cambiamos el texto con eso ya quedó como tal nuestro 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 siguiente panel y venimos acá a la parte inferior miren nuevamente el tema de la caja que ya dupliqué y le cambié simplemente los textos pero ya me quedaron con la misma ubicación y demás aquí en este caso tenemos otra caja donde vamos a meter a todos los personajes de ese equipo aquí también vinimos y jugamos con las diferentes cajas con este efecto y lo que yo hice en este caso es que estructuré la primera persona de ese equipo y con la imagen como se ve en la parte frontal como se ve cuando le doy click con el mouse o paso el mouse por encima y con su nombre y su cargo una vez que ya definí esta estructura lo que hice simplemente fue duplicarla la dupliqué y para este ejercicio pues le dupliqué y le cambié la imagen en la parte frontal y en la parte cuando paso el mouse por encima pero miren que trae el mismo nombre lo hice precisamente para que se den cuenta que todo es duplicando simplemente me enfoco en hacer bien el diseño de la primera parte y luego lo que hago es duplicar los elementos que como se hizo esta parte ya les mostré la imagen ya saben como pueden aplicarle como esta capa que quede color rosa o del color que ustedes quieran hacerlo simplemente le agregan el filtro del tinte de la paleta de colores que ustedes estén utilizando y ya le van a generar ese efecto y adicionalmente en este caso lo que hicimos fue agregarle esta caja de texto pero que como vieron ya con los ejemplos que nos mostró Sergio ustedes van a poder agregar también botones incluso para que hagan algún llamado a la acción para que hagan registro para que hagan compra digamos si lo están haciendo con un producto muestren el producto y que cuando pongo el mouse encima me salga la información de ese producto con el botón de compra y acá simplemente hacemos el proceso duplicamos y nos va a hacer lo mismo y vamos cambiando las imágenes de nuestro equipo con los nombres y los cargos que estén utilizando vamos a ver por acá ah bueno voy a aprovechar de una vez también para mostrarles otra opción que tiene chita y que me gusta muchísimo es bueno acá estoy duplicando pero yo puedo decir a mí esta estructura me sirve y me gusta para utilizarla en un sitio que yo ya tengo que es lo que pueden hacer en este caso lo que pueden hacer es que ustedes pueden guardar estos elementos para utilizarlos en otros sitios que ya tienen creado y que ustedes simplemente quieren modificarle por ejemplo la sección donde están mostrando al equipo de trabajo ¿cómo hacen esto? simplemente le van a dar en guardar el elemento y voy a colocar no sé cómo lo voy a identificar y le doy en guardar elementos algo aquí que me mencionaba Sergio yo no lo había utilizado a modo de elementos como digamos en este caso la caja sino yo siempre guardo son los paneles y los paneles voy y los utilizo en los otros sitios ¿qué me dijo Sergio? ¿cuál fue la recomendación? siempre que vayas a guardar digamos una caja asegúrate nuevamente de mover los elementos que están dentro de esa caja que se resalte porque a veces pues a mí una vez me pasó pero era porque no había verificado que los elementos estuvieran dentro de la caja y cuando me fui a traer la caja me llegó la caja vacía así que como estamos aquí en este proceso la idea es que ustedes ya sepan estos tips y que si les llega a pasar ya sepan por qué es porque de pronto no hicieron esta revisión de que los elementos estuvieran dentro de la caja y cuando hagan este proceso simplemente pueden irse a otro sitio y en esta parte de personal ustedes van a encontrar que pueden traerse un panel que hayan guardado o elementos en este caso guardamos un elemento y él les va a mostrar los elementos que ya hayan venido guardando en este caso yo voy a buscar una caja que fue la que guardé voy a buscar el elemento y miren que acá ya me aparece ¿qué hago? simplemente que lo arrastro y lo suelto y acá lo tengo entonces para que se den cuenta que hay diferentes formas para jugar para que si hay un efecto que a ustedes les gustó en una página pues simplemente guárdenlo y vayanlo replican también en el sitio que ya tienen creado y de esta forma van avanzando digamos en este caso aquí ¿qué puedo hacer? si yo solamente tengo cuatro personas para que se me distribuya mejor aquí lo que hago le doy clic a mi caja principal le voy a reducir el tamaño que vaya corto así al mismo espacio que hay en la parte final que esté el mismo espacio en la parte inicial y le doy centrar el elemento y ya quedó y de esta forma no van a tener que estar moviendo imagen por imagen texto por texto ahora venimos acá al siguiente panel que acá lo que hicimos fue un efecto diferente al tema rosado como tal yo cargué las imágenes de los logos y la imagen de los logos estaban en fondo en color negro ¿qué hice? que en esta parte vamos a darle clic acá y en esta parte frontal para que me diera este efecto gris lo que hice fue en lugar de darle un tinte de color rosado les di un tinte en color blanco para que me diera este efecto y que en la parte cuando coloco el clic o le paso el mouse encima perdón me salga la imagen original ¿listo? pero en este caso no utilicé el efecto de que es como que se desliza hacia un lado sino que en este caso vamos a ver cuál fue el efecto este es el efecto 10 vamos a verlo acá en vivo vamos a ver acá en este caso simplemente si yo pongo el mouse se ve de esta forma este es el efecto ¿vale? nuevamente creamos una caja con todos los elementos que voy a tener para el tema de la versión móvil de pronto les parecerá canso que les esté diciendo todo el tiempo pero recuerden que esto va a hacer que sea mucho más fácil y que no vayan a tener dolores de cabeza al momento de editar en la versión móvil el siguiente panel aquí lo que hicimos es que agregamos el panel agregamos la imagen vamos a darle clic acá van a ver cómo tenemos configurado configuración del fondo colocamos la imagen pero en este caso la imagen la idea es que no se mueva o sea que no se vaya a ver como digamos en este efecto que se mantiene la imagen en el movimiento del panel cómo hicimos esto acá en paralaje lo activamos con el efecto de desplazarse pero a una velocidad cero qué va a pasar si se dan cuenta cuando voy pasando haciendo scroll en la página se ve la imagen de fondo pero no se está moviendo de forma paralela cuando estoy haciendo el scroll listo son cosas con las que pueden ir probando y las que les llaman la atención para trabajar acá tiene otras opciones que pueden ir probando para que elijan la que más les llame la atención aquí bueno ya saben cómo es el tema de los textos y acá agregamos simplemente un botón así como hicimos en el tema del video agregamos un botón que no tienen ningún título como tal sino solamente un ícono y bueno ya viene la parte del blog en este caso ¿qué hicimos? agregamos nuevamente la sección la duplicamos y la trajimos y acá agregamos recuerden que como un chita podemos crear también nuestro propio blog lo que hicimos fue crearnos acá en esta parte de agregar elementos buscamos la opción de blog noticias y arrastramos y soltamos uno de estos elementos aquí nos dice artículos no encontrado porque en este momento no hemos creado como tal un blog ni lo hemos vinculado para que nos salgan los diferentes artículos de ese blog pero esto lo vamos a ver más adelante sino que la idea es que ustedes vean que esto ya también lo podemos hacer y lo podemos integrar para que se vean los artículos si cada uno ya decide como tal tener su propio blog y por último tenemos este panel donde simplemente nos va a colocar un botón con un llamado a la acción para que haya un contacto vamos a ver cómo se hace este formulario en un momento lo que queremos ahora es mostrarle también la versión móvil esta versión móvil si no la tocamos para nada porque queríamos mostrarle cómo se ve lo único que hemos hecho en modificación es el tema de la imagen que Sergio nos dijo con el screenshot es lo único que hemos modificado en la versión móvil y de esta forma se va a ver vamos a esperar acá no sé si de pronto hay preguntas por ahí listo entonces aquí ya empezamos a ver el tema de los diferentes elementos lo que mostramos acá ya la vez pasada el tema de ubicar los textos en los espacios laterales o en la parte avanzada dependiendo del tipo de elemento que es colocarles la parte superior para que no me quede pegado que ya sabíamos para que no se quede también la parte superior sino para darle un espacio a la imagen aquí ya saben que lo pueden hacer de igual forma en la parte inferior y demás bueno estos elementos ya los habíamos visto en la parte en el entrenamiento de la semana anterior acá tenemos los otros elementos acá empezamos a jugar con estos elementos que se ven un poco como recogidos y es porque precisamente en la parte de espacios laterales ya viene con una configuración inicial y se fue recogiendo de esta forma pero simplemente la podemos ajustar para que quede de forma que se vea bien la imagen y no que se vaya a ver como recortada ni en baja resolución ni nada simplemente vamos aplicando estos mismos efectos en todas ¿listo? ahora ¿qué puede ser también? si recuerdan todo depende de lo que ustedes tengan estructurado pero ustedes pueden decir no pero es que a mí me parece que de pronto estas imágenes en la versión móvil sobran y yo prefiero colocar un listado en la parte móvil ok entonces como hicimos tal cual con la imagen que lo que hicimos fue hicimos una captura y ocultamos de la versión de escritorio ocultamos esa imagen y en la versión móvil lo que hicimos fue ocultar esas tres imágenes esas dos imágenes y la caja de igual forma lo pueden hacer con textos yo creo una caja coloco los textos en la versión escritorio y la oculto y en la versión móvil vengo y oculto simplemente estas imágenes que de pronto quitan mucho espacio y simplemente las oculto para que se cambien por los textos que creamos listo para que ustedes lo tengan presente también vamos a colocarle acá listo ahora acá acá tenemos los demás elementos si se dan cuenta prácticamente no he tenido que hacer mayor modificación en la versión móvil porque hicimos la estructura correcta a través de las cajas listo que era lo que les estamos mencionando hace un rato miren en esta parte que teníamos el tema de la imagen con el botón que yo les decía utilizamos una caja y no una imagen porque si no el botón hubiera quedado debajo y el texto debajo en este caso lo que hago es en el botón le vamos a dar en editar elemento y aquí en avanzado vamos a reducir reducimos el tamaño en la parte superior lo podemos separar y vamos a también esta parte del fondo si no quiero sino que quiero más bien que esté pegado este texto la parte superior lo subo y en la parte inferior lo voy a separar un poco y de esta forma mantenemos las mismas directrices por así decirlo del diseño inicial aquí digamos en este caso primero la idea es que salga el titular y luego si el formulario entonces lo que hacemos en este caso es simplemente subir los elementos y aquí tenemos nuestro formulario ya listo y posteriormente vamos a tener las imágenes nuevamente tenemos el contador podemos disminuirles el tamaño si queremos podemos hacer que estas cajas sean más pequeñas haciendo uso de la opción de espacios laterales o la parte avanzada para reducir estos tamaños y listo digamos miren acá cosas mínimas como por ejemplo que acá primero va el texto y después la imagen ustedes pueden decir no, yo quiero que primero se vea la imagen y que después sí se vea el nombre de la persona con el cargo aquí ya lo tenemos y miren lo rápido que es hacer estos cambios de esta forma nuestra versión móvil prácticamente ya está lista aquí en este caso miren este texto me quedó hacemos esta configuración y ya todo es más fácil acá lo subo hacemos nuevamente este tema lo separamos y ya incluso para que sea más pequeño ustedes pueden jugar con estos elementos para que se ajuste de acuerdo a sus necesidades o hacer lo que se vea más grande este icono en la versión móvil recuerden que también los botones tienen la opción de la versión móvil el tamaño que ustedes quieren tener y bueno la parte del blog que en este momento todavía no lo tenemos pero digamos esta caja en este caso va primero antes de que se vean los artículos del blog listo hasta aquí fue la parte de la creación y la versión móvil de nuestro sitio ahora vamos a empezar a mirar rápidamente el tema de cómo vincular en este caso con este botón nuestro formulario de contacto vamos a ver vamos a darle guardar y ustedes ya tienen el enlace del sitio pueden visualizarlo que todos los cambios que hemos estado haciendo listo ahora vamos a irnos a canchita y vamos a ir a la opción de elementos globales y en este caso vamos a darle clic en pop ups y acá vamos a darle en crear nueve formulario de contacto le vamos a dar clic en editar y funciona tal cual que el editor que es lo que hacemos en este caso acá lo primero que debemos hacer es agregar un panel en blanco y aquí lo que lo que hacemos después es buscar el elemento de formulario de contacto puede ser un formulario de contacto o puede ser un formulario de email marketing todo depende de la estrategia que ustedes estén utilizando si de pronto quieren es que ellos les envíen algún tipo de información para que ustedes lo puedan contactar no sea a través de una llamada no tienen en este momento una estrategia para hacerles un seguimiento y demás pueden hacerlo a través de un formulario de contacto para que esta información les llegue a sus correos y de ahí ustedes puedan contactar a las personas que hacemos acá en este caso configuramos nuestro formulario aquí en la parte donde dice establecer campo es donde ustedes van a colocar en campos que quieren que tenga ese formulario estos son los que van a de forma predeterminada pero ustedes van a poder o eliminar digamos no me interesa conocer el apellido solamente el nombre el correo y el número de contacto y en agregar campo pues van a ver otras opciones que ustedes van a poder agregar también a ese formulario si ustedes quieren agregar un área de texto para no sé digamos para que le coloquen puntualmente una cotización sobre qué lo quieren sobre qué tipo de producto y que en ciertas especificaciones pues pueden agregar estos campos en este momento vamos a dejarlo así y acá en la parte de email aquí es donde van a colocar digamos el correo al cual ustedes quieren que lleguen esa información donde lo van a redireccionar una vez que ellos dejen esa información y el mensaje de éxito o error en caso de que no complete vamos a dejarlo por ahora así para que ustedes vean cómo se hace esta vinculación y acá en la parte de editar elemento funciona de la misma forma cambiar el tema de los colores cómo quieren que se visualice el tamaño los colores generales del botón también el tema del título funcionan de la misma forma listo vamos a darle acá a guardar este elemento y lo que hacemos ahora vamos a ver dónde tengo mi sitio aquí lo que hacemos es que vamos a ubicar el botón este botón que cuando le den clic las personas automáticamente se active ese formulario cómo lo hacemos le damos clic y vamos a darle clic en la opción de establecer enlace aquí van a encontrar las diferentes formas que van a tener para poder vincularle ese llamado a la acción ya sea a una web externa al sitio que están creando a una página específica de ese sitio puede ser un pop up que en este caso es el que vamos a utilizar el tema del ancla que es cuando queremos que se dirija a una sección específica dentro del mismo sitio que lo vamos a ver también más adelante lo pueden hacer con un video para que se vea un video para descargar un documento y demás en mejor dicho acá tienen todas las opciones posibles para vincular con ese botón en este caso vamos a utilizar el pop up y acá ya nos sale el que acabamos de crear que es formulario de contacto le vamos a dar clic para seleccionarlo y le vamos a dar seleccionar y de esta forma ya quedó vinculada guardamos y bueno acá ya le damos vamos a darle clic acá en actualizar y vamos a desplazarnos y acá ya nos sale ya es cuestión de que empecemos a hacerle la adaptación en el tema de colores podemos dejar este fondo que sea blanco y que el botón sea de color rosado como hemos venido trabajando ya esto es cuestión de carpintería en que empecemos a hacer esos pequeños ajustes ahora ya terminamos acá con el formulario vamos a ir aquí tengo en facebook un par de preguntas voy a ir evacuándolas mientras tú vas haciendo ahí Paco Frey nos pregunta que si el sitio es en dos idiomas ¿debo realizar dos sitios o hay otra manera diferente de realizarlo? pues mi consejo personal es que hagas la duplicación del sitio y consigas o lo traduzcas o consigas alguien que lo traduzca de una manera muy óptima porque a veces los traductores automáticos no traducen muy bien los idiomas entonces la la recomendación es que lo dupliques lo traduzcas y lo publiques de esta manera es como están configurados los sitios de Hilderol tenemos lo tenemos como en 11 idiomas pero son todas duplicaciones y traducidos todos los textos a cada uno de los idiomas ¿qué otra? Alfredo Peinado nos dice que él tiene una duda al ocultar muchos paneles o elementos en un mismo sitio afecta de alguna manera la carga o peso de la página claro claro que sí entre más sitios tú agregues a un sitio aunque no estén ocultos estos van a generar un tiempo de carga dentro del sitio así que pues si tienes un elemento adicional oculto cuenta como si estuviera dentro del sitio visible porque igual el código HTML de ese elemento está ahí entonces sí sí puede afectar en algún momento sin embargo estas páginas de Chita cargan muy rápido y lo importante es que ustedes siempre optimicen las imágenes al máximo no hay más Mare listo entonces ahora para terminar esta sesión vamos a ver el tema de los encabezados acá en encabezados funciona igual que los popups vamos a darle en crear nuevo encabezado y vamos a colocarle en este caso colocarle listo aquí en este caso vamos a crear dos pero lo vamos a duplicar una vez que ya tengamos este inicial ya configurado y es que simplemente lo que hagamos es duplicarlo con todos los elementos y colores que ya tenemos en el inicial le damos clic en editar y nuevamente va a pedirme que agregue un nuevo panel en este caso hay dos opciones ustedes pueden crear el panel en blanco y agregar el elemento de menú o también está la opción que aquí pues Builder nos ofrece diferentes panel ya configurados para que nosotros elijamos el que queremos en este caso vamos a buscar el que dice encabezado que es este que está acá y él nos da diferentes diseños diferentes estilos y simplemente nosotros escogemos cuál es el que nos llama con la atención cuál es el que nos gusta en este caso digamos a mí me gusta este como es un panel automáticamente él me lo crea ¿qué es lo que tengo que hacer yo en este caso? simplemente voy a cambiarle el color del fondo vamos a cambiarlo que en el que nosotros estamos manejando es un color negro y vamos a darle acá listo ya nos quedó acá cambiamos acá el tema de la imagen vamos a cambiarla vamos a colocar el logo configuraciones generales cambiar imagen y es esta que tenemos por acá miren que ya con esto es mucho más rápido y más ágil el proceso ahora simplemente lo único que tenemos acá ya está el menú lo que hacemos es que venimos a la parte de configurar ítems y acá vamos a cambiar como tal los elementos de ese menú entonces acá venimos y tenemos listo tenemos el home vamos a hacer estos cambios acá tenemos esto que nos hace falta incluso nos falta el blog entonces vamos a agregar ese elemento y podemos agregarle incluso también íconos y agregar un submenú en caso de que queremos que aparezca una lista desplegable cuando le pasemos o le demos clic sobre ese elemento del menú vamos a dejarlo en este caso de esta forma y lo podemos reordenar también digamos la parte de contact que quede la parte final vamos a dejarlo con estos elementos y vamos en este caso a centrarlo para que se vea igual listo acá ya lo tenemos podemos que podemos hacer en editar elementos configuraciones generales vamos a ver aquí información encontramos vamos en este caso queremos entrar efecto del menú en móvil ninguno acá pueden darle también efectos y vamos a ver colores lo quiero en color blanco perfecto los elementos si quiero algún tema despaciado van a poder hacer toda esta configuración desde acá vale vamos a dejarlo aquí con esta parte que nos hace falta enlazarla como lo enlazamos que es algo que no hicimos todavía dentro de nuestro sitio vamos a ver la parte de home la idea es que home nos direcciona a esta parte inicial entonces vamos a darle un nombre a este panel como lo hacemos le damos clic en editar elemento y vamos a buscar la opción de ancla le damos clic y le vamos a activar y en este caso le vamos a colocar el nombre para enlazarla con ese menú vamos a dejarla en home y vamos a ver vamos a hacerlo con dos para que ustedes vean cómo funciona y alcanzamos a ver esta parte editar elemento ancla nuevamente y en este caso estos serían los servicios listo ahora ¿qué va a pasar? vamos acá a guardar y aquí en la parte vamos a darle guardar también pero entonces nuevamente nos vamos a configurar ítems y en esta parte de home en la parte donde aparece un clic le vamos a dar en la opción de ancla y acá en ancla ya nos van a aparecer los paneles que acabamos de guardar para el primero de home lo vinculamos con el que es y le vamos a dar en seleccionar y en el caso de service vamos a utilizar esta nuevamente ancla le vamos a seleccionar con el panel que es y listo ahí ya nos quedó vinculados estos dos guardamos y acá ya nos quedaría se te olvidó poner que el ancla la ejecuta en la misma página y no en una página adicional en esta parte es donde seleccionamos dependiendo de la acción en este caso abrir en la misma página y vamos a darle en la misma página también y listo guardamos nuevamente y acá ya nos quedó configurado ahora cómo hacemos para que este menú salga dentro del sitio vamos a darle acá nos vamos a ir a la parte de mis páginas y acá en mis páginas van a ubicar la página donde quieren colocar ese encabezado en este caso tenemos nuestra página le vamos a dar clic en los tres puntos y vamos a irnos a las configuraciones nos vamos a desplazar a la parte inferior y vamos a ubicar la opción de configuraciones de pop-up vamos a buscar la que dice configuración del encabezado en esta parte de configuración de encabezado es donde deben seleccionarla aquí vamos a seleccionar ese encabezado en este caso solamente tenemos uno pero si se dan cuenta acá este tiene un efecto y es que si yo estoy en la parte superior el menú es igual que el fondo y cuando yo me desplazo se me ve otro totalmente diferente bueno me cambia el fondo como tal ¿cómo hacemos esta opción? aquí ya guardamos voy a salirme de acá vamos a irnos acá nuevamente a encabezados y en este caso vamos a duplicar este encabezado vamos a dejarlo con copia para poderlo identificar y acá lo que voy a hacer es que en lugar de colocarlo negro estoy diciendo me corriges que acá en este caso lo que haíamos que le podríamos colocar el fondo transparente o en este caso tendría que ser la imagen como tal es un es un nuevo es un nuevo panel que aparece ahí así que debería ser la imagen debería ser la imagen pero ubicada en la parte superior pero yo creería que el efecto ahí podría ser el de si lo dejas déjalo transparente para que se vea se vea cuál es el efecto como tal y el otro y el secundario lo dejas negro listo entonces acá voy a dejarlo acá y lo voy a cambiar es el tema del o ponle fondo blanco con letras negras para que ellos vean el cambio que hace el efecto al hacer scroll listo déjame acá sí voy a colocarlo acá voy a colocarlo en otro color para que digamos por el caso del logo que lo tengo en fondo blanco voy a colocarlo acá en fondo en el rosado listo le vamos a dejar guardar listo y acá entonces en configuración del encabezado vamos a actualizar esta página y aquí vamos a colocarlo en modificar en scroll el el encabezado principal va a ser este que hicimos la copia que es en color rosado y el secundario que es cuando yo haga scroll es el que creamos inicialmente de color negro aquí también lo van a poder definir en la versión móvil en este caso vamos a dejar esta vamos a darle y le vamos a dar en guardar listo aquí ya nos quedó le vamos a dar en republicar y vamos a actualizar acá nuestra página y acá tenemos el encabezado y si yo voy y empiezo a hacer scroll ahí me hace el cambio como tal de mi encabezado y se mantiene fijo y listo así es como hacemos nuestro efecto y si se dan cuenta les vamos a dejar también la página inicial la página que se tomó de referencia la voy a colocar acá para que también vean y validen los diferentes efectos igual la idea es que también ustedes puedan probar diferentes opciones y que les den sobre todo la identidad de ustedes yo creo que bueno con esta clase ya tienen suficiente material suficientes tips también para que les sigan dando vida a sus sitios para que sigan probando nuevas cosas para que se den cuenta que con Chita tenemos un panorama infinito que nuevamente la creatividad depende o la limita como mismo así que ya saben que se pueden inspirar que pueden buscar en diferentes sitios en este caso cogimos un sitio pero lo que también pueden hacer lo que les recomiendo es que pueden explorar de diferentes sitios y construir su sitio a partir de la inspiración que vean no sé en 5 o en 10 páginas porque a ustedes les gusta cómo está el tema de la distribución de planes o cómo está la distribución de servicios en otra página cómo está la presentación del equipo en otra y de esta forma van creando su propio estilo y su propia identidad para la próxima semana lo que vamos a hacer es agregarle un panel adicional a este sitio donde vamos a crear unos paquetes vamos a inventarnos unos paquetes de diseños de diferentes cosas de pronto un sitio web de una sola página un sitio web de una página más un embudo de ventas otro que sea un sitio web de 5 páginas y vamos a inventarnos unos paquetes para colocarlos ahí vamos a ir al super check out vamos a configurar vamos a crear estos productos vamos a crear las descripciones vamos a crear las listas con las que vamos a almacenar los datos de los compradores de estos de cualquiera de estos paquetes básicamente eso sería el tema de super check out mirar las diferentes alternativas que tenemos de plataformas de pago dentro del super check out cómo podemos usar el de tres pasos o el de dos pasos para que ustedes vean cuál es la diferencia la diferencia básicamente es un diseño es visual qué más y después de esto la idea es que creemos un embudo de ventas porque esta página como tal es la página de la agencia de información de la agencia de los datos de dirección de lo que hacemos de los servicios pero esta esta no es nuestra página de venta entonces la idea es crear una estrategia para ofrecer un servicio específico a un nicho específico entonces podemos por decir algo podemos escoger odontólogos o salones de belleza o plomeros cualquier nicho que pueda ser interesante de poder atacar a nivel local y vamos a crear para esto un embudo para poder capturar prospectos y traerlos a nuestro negocio obviamente pues más allá de esto viene el tema de generarle tráfico ya sea orgánico o pago en las diferentes redes sociales pero la idea es que ustedes puedan tener este proceso para que tengan su página de agencia y a su vez tengan un embudo para promover un servicio específico la idea de estos embudos es ofrecer servicios independientes no hay que mostrar toda la paleta de productos o servicios que ustedes tengan sino enfocarse en diferentes estrategias por producto o por servicio por ejemplo si yo tengo un almacén donde vendo ventiladores calefactores no sé ese tipo de cosas yo si yo quiero traer clientes a mi tienda yo tengo que tratar de dirigirlos a un producto específico si estamos en verano pues obviamente voy a crear una estrategia para generarle tráfico a un embudo que va a mostrar una promoción de ventiladores por decir algo o de aires acondicionados y si estamos en inviernos pues voy a crear otra estrategia diferente para traer ese tráfico a un embudo donde le voy a hacer una oferta de calefacción entonces esa es la idea de este tema entonces uno de los consejos muy 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 importantes es que si nos enfocamos en un solo nicho miren cuál es el nicho que ustedes quieren trabajar vamos a tener más posibilidades de tener éxito el negocio va a ser muy duplicable porque vamos a trabajar con un mismo tipo de cliente entonces se vuelve muy interesante poder crecer este negocio mucho más rápido entonces para la semana entrante nos quedamos con ah vale vamos a compartir hoy ya la plantilla para que ellos las puedan descargar o más bien la otra semana cuando ya ya hayamos hecho los últimos ajustes a la plantilla pues la idea están preguntando en facebook yo creo que la idea sería como que estén súper conectados para la próxima clase que hagamos la conexión también de vincular un panel digamos donde tengan los diferentes planes que ustedes van a ofrecer se los van a ofrecer para que se lleve la plantilla completa y simplemente ustedes la puedan descargar la puedan modificar y la puedan empezar a utilizar ok entonces nos esperamos hasta la próxima clase para entregarles el enlace de descarga para que ustedes puedan descargar a su cuenta este ejemplo que creamos para ustedes pueden editarlo cambiarle colores hacer todo lo que ustedes quieran y hacerlo propio para tener su sitio de agencia y continuaremos con el resto del proceso ya más adelante lo que vamos a hacer es cuando creemos ese embudo pues también vamos a ver cómo se configura el tema de mailing boss si ustedes no lo han configurado por primera vez les vamos a mostrar qué debemos hacer cuando tenemos entramos a mailing boss por primera vez cómo verificar nuestro dominio cómo verificar nuestros correos para poder empezar a realizar las diferentes campañas no solamente el correo electrónico recuerden que en este momento mailing boss 5.0 nos permite generar campañas de whatsapp si ustedes capturan si ustedes capturan el teléfono en su formulario sin necesidad de ir a la aplicación de builder sap o a la de grupos ustedes pueden enviar mensajes a través de mailing boss 5.0 y les digo algo lo estamos probando y está funcionando súper súper bien no estamos usando ninguna aplicación de whatsapp todo lo estamos manejando a través de mailing boss 5.0 entonces todo eso lo vamos a ver en el camino la próxima semana super check out crear los planes conectar las listas y yo creería que no nos da tiempo para el tema de mailing boss crearíamos el embudo de ventas trabajamos el tema de mailing boss y les mostramos más adelante cómo crear automatizaciones dependiendo de lo que haga el usuario durante el embudo entonces pues nada eso es todo por hoy muchas gracias por su tiempo vale muchísimas gracias qué explicación tan espectacular además que se tomó todo el trabajo de adelantarlo para que nos alcanzara la hora porque si hubiéramos seguido el mismo esquema que veníamos trabajando la semana pasada podríamos tirarnos cinco semanas haciendo todo el proceso por lo que demora el arrastrar aquí el cambiar el texto aquí allá entonces por eso quisimos hacerlo de esta manera de nuevo muchísimas gracias si alguno de los que están aquí en Zoom quiere hacer algún comentario le podemos abrir el micrófono no no tantos bueno quedó todo súper claro listo no los espero los esperamos ah bueno mañana marketing de afiliados con Johnny Vale el miércoles recuerden que está negocios digitales que todo tiene que ver con todo lo que estamos haciendo todo tiene relación jueves infoproductos y viernes el tema de las apps que está súper bueno entonces pues nos despedimos de ustedes muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días chao gracias